INFARTOS que creen que cantan divino y ahorita te voy a venir a pedir dinero ¿Una cooperación? ¿Qué te dijo? ¿Una cooperación? ¿Una cooperación? No ¿Qué les pasa? ¿Por qué no quieren cooperar? ¿Qué no respetan nuestro trabajo? ¿Qué onda? ¿Una cooperación, carnal, no? Uy, mi carnal, ¿qué te crees que te voy a quedar mal? Que está flojo a las ventas A ver si al ratito, ¿no? Cáete la lana, ahora sí, ¿no? No, yo te dije que no te voy a dar más ¿Vas a cooperar o qué? Ya tienes que no, mejor fonte a trabajar, no sé ¡Ay, no manches, lo mató! ¡Qué rojo! Tranquilo, tranquilo Ahora tú cáete con la lana ¡Cáete con las propinas! No manches, ¿traes dinero? No, no traigo... ¿Cómo que no traes nada? ¿Cómo que no traes nada? ¿Cómo que no traes nada? No No, pero cálmate, 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 de favor, cálmate Hola, está bien Dale lo que traes, por favor, si no nos va a matar, por favor, nos va a matar ¿Pero ustedes qué? ¿Van a cooperar o qué onda? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Están burlando de mí, que no respetan mi trabajo Ahorita van a ver, vas a ver No, no, por favor, no me hagas nada Yo no traigo dinero Ella fue la que me invitó, yo no traigo nada, te lo juro Cáete con la lana Yo no traigo nada Ella traía un billete de mil pesos No me importa cuánto traigan Lo que quiero es que cooperes y que respetas mi trabajo Si quieres, reviso en su bolsa Nada, nada, quitesita Quieres alargarte, ¿va? No, no me hagas nada, no Te lo juro que no traigo nada, no me hagas nada, por favor ¿Tienes miedo? Estás en infarto ¿Sabes lo que haces?